Añadimos ahora la voz de un experto en populismos en Alemania, Franco Deledone, es consultor en comunicación política. Franco, ¿ha sacado provecho el partido populista alemán AFD de la pandemia? Bueno, yo diría que no, que no ha sacado provecho, pero también diría que no se ha visto perjudicado como se pensaba en un principio, cuando los números de todos los gobiernos, no solamente el de Angela Merkel, crecía mucho en popularidad al inicio de toda esta cuestión. Se pensaba que este partido se iba a ver muy perjudicado, y al principio parecía que iba a ser así, pero hoy se ve claramente que dentro de todo se mantienen los mismos niveles en los que estaba hace un tiempo, antes de la pandemia. Y en ese sentido no se observa ese perjuicio. Además de eso, mantuvo un relato que es muy importante para ellos, y es el de estar siempre en contra de los partidos tradicionales o los partidos establecidos. Y eso lo pudo sostener pese a las críticas que pueda llegar a tener. Y un último elemento que deja claro que en algunos lugares especialmente no se ha visto perjudicado, es por ejemplo en el caso de Sachsen o Sajonia, una región al este de Alemania, con los peores números de coronavirus, de muertes y de contagios, en donde siguen teniendo una alta intención de voto que apunta a uno de cada cuatro ciudadanos. La canciller Merkel ha advertido a los propagadores de las teorías conspirativas que no solo dañan el debate democrático, sino también la lucha contra el virus. Lo que muchos nos preguntamos entonces es por qué no se prohíben este tipo de manifestaciones que suponen un riesgo grave para la salud pública. Bueno, es una situación bastante difícil, casi te diría es un arma de doble filo. En principio pareciera como lo más fácil, digamos, la solución más sencilla para evitar que la gente vaya, digamos, se junten esas manifestaciones sin distancia, sin usar la mascarilla, etcétera. Pero en realidad, hacerlo, es decir, prohibir esas manifestaciones podría darle argumentos a estos grupos, a victimizarse, que es algo que hacen usualmente, y a alegar que sus libertades están siendo coartadas. Entonces, en ese sentido, es un paso que si se decide dar, tiene que ser con mucho cuidado, tiene que haber mucha información, mucha comunicación y tiene que estar bien fundamentado. En ese sentido, Angela Merkel ha hablado de los límites que debe tener algunas libertades en términos, por ejemplo, en este caso, de reunirse en un contexto excepcional como es el de esta pandemia, y a partir de ahí es importante evaluar cuánto esto impacta en la vida de las otras personas. Y en ese sentido, bueno, se podría empezar a discutir esa cuestión y a partir de ahí, bueno, tomar ese tipo de decisiones. El asalto al Capitolio en Estados Unidos recordó imágenes dantescas del verano pasado en Berlín cuando un grupo de negacionistas y de extremistas de derecha intentaron tomar el Parlamento alemán, el Bundestag. Viendo lo que pasó en Washington la semana pasada, ¿qué mecanismos tiene la democracia alemana para protegerse de este tipo de ataques antidemocráticos? Bueno, en primer lugar, existe en Alemania lo que se conoce como la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental, que es básicamente la Constitución de Alemania, y en ella lo que se hace es cuidar, o mejor dicho, observar cualquier tipo de movimiento, de partido político, etcétera, que pueda llegar a tener como objetivo dañar la democracia del país, ¿no? Y en ese sentido, si esto sucede, si se comprueba, es un proceso largo, complicado, pero si se comprueba que determinada organización efectivamente está trabajando en contra de la democracia, se la puede, digamos, prohibir, y a partir de ahí, bueno, proteger al país de su accionar. Y por otra parte, lo que podría agregar, ya si querés, en términos más pragmáticos, además de este proceso judicial, tiene que ver con la labor o la acción de los partidos políticos, propiamente dicho, lo que actualmente ejerce política en Alemania y en otros países, y tiene que ver con tener cuidado de no incorporar la retórica y el discurso de los partidos de la derecha radical o de la extrema derecha, ¿no? En pos de, tal vez, ganar algún tipo de voto, algún tipo de electorado, a veces se copia a esos partidos y eso es bastante peligroso y lo que genera justamente es erosionar los valores democráticos y la situación actual de la sociedad tal cual como la vivimos hasta ahora. Una fuente peligrosa de teorías conspiratorias es el movimiento estadounidense QAnon, que también tiene ramas en Alemania. ¿Cuán expandido está este movimiento en Alemania y cómo está representado? Bueno, tiene conexiones fuertes con lo que sería la extrema derecha. Recién en la pregunta anterior me mencionabas ese ataque o esa afrenta contra el edificio del Bundestag, el parlamento alemán, y ahí se vieron muchas personas con ropa, con el logo de esta organización, etc. Y realmente tiene una conexión fuerte que funciona bastante bien, especialmente con la lógica de estas expresiones de extrema derecha donde existe ese relato de teorías conspirativas donde hay un enemigo o un grupo, mejor dicho, de personas que se ponen de acuerdo para llevar adelante alguna acción, que en general es una acción negativa contra el pueblo, ¿no? Entre comillas lo digo, y en ese sentido lo que explica esta organización o lo que argumenta las acusaciones que hace hacia lo que sería la clase política encaja muy bien también con la visión que tienen estos grupos en Alemania sobre lo que pasa en la política y sobre sus propias visiones de la antipolítica y del antisistema. Franco de Ledone, muchas gracias por este análisis. Muchas gracias a ustedes.